Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván y aquí tengo los nuevos Galaxy Buds Plus. Se ven iguales pero mejoraron un poco y tienen una batería excelente. Vamos a verlos. La caja es rígida, compacta con una imagen y está bastante bien. Incluye las hojitas que nadie lee, otra cajita con los diferentes tamaños de wingtips y tapones o gomitas en color negro con buen material. También si no quieres usar los wingtips incluye uno solo para cubrir el espacio en los audífonos. Y viene la base de carga protegida con un termoformado y listo. Buen diseño de empaque, sencillo y efectivo. El diseño de la base de carga es exactamente igual al anterior solo que con otro acabado. Ahora es brillante y en este color negro se ve excelente. Eso sí, se llenan de huellas y no los limpias. El tamaño está muy bien para transportarlos en las bolsas del pantalón. Arriba tenemos el logo de Samsung, atrás el puerto USB tipo C para cargarlos, adelante el LED para indicar la carga. Adentro todo es negro mate y lo de arriba tiene otra textura. La única diferencia entre esta base de carga y la anterior son las pequeñas letras de L y R en la parte de adentro y un poco el diseño donde descansan los audífonos. Viene ahí el indicador LED y se mantienen en su lugar con imanes, más fuertes que los del año pasado, pero casi igual. El diseño de los audífonos también es casi lo mismo, la única diferencia es que ahora tienen dos micrófonos en la parte frontal y uno en la parte de atrás. En la parte frontal está el touchpad que es color negro casi espejo y por lo menos a mí me gusta bastante como se ve. Atrás tienen el sensor de proximidad cuando te los pones o te los quitas y los pines de conexión, y los micrófonos como mencioné. En general el diseño se ve súper bien, es de mis diseños favoritos con este acabado brillante. Para usarlos al 100 bajas la app de Samsung Wearable, los vinculas y ya. Cada que los abra se van a conectar solitos. Si no tienes el bluetooth prendido aparece esta animación. Si ya lo tienes activado aparece esta otra con la batería de la base de carga y de cada audífono. En otras marcas no aparece, solamente se conectan y ya. En la aplicación encontramos exactamente lo mismo del año pasado pero con nuevos gráficos. Arriba la batería de los audífonos y de la base de carga. Abajo la opción para encender el sonido ambiental en 3 niveles, el cual funciona mejor que la versión anterior. De hecho escuchando música a un nivel medio puedes escuchar tu entorno muy bien. Ahora suena menos robótico y la música no se distorsiona. Si no estás escuchando música y activas el modo ambiental todo se escucha mucho más fuerte de lo normal incluyendo tu voz. Y en general si mejoró en comparación con el año pasado. Viene el ecualizador con 6 modos diferentes. Pero yo no recomiendo usarlo porque la música pierde mucho contraste o profundidad y se escucha muy plano. Puedes recibir notificaciones de las aplicaciones que tú quieras y cuando recibes una se escucha el nombre de la aplicación. También puedes configurar el panel táctil, un tap para play o pausa, siguiente canción con dos taps, tres veces canción anterior y si dejas presionado tienes varias opciones como activar los comandos de voz, activar el modo ambiental, bajar el volumen en el audífono izquierdo y subir el volumen en el audífono derecho. También abrir Spotify que es algo nuevo. Ahora puedes usar el modo ambiental durante una llamada para escuchar mejor tu voz. Abajo la sección para encontrar tus audífonos, los cuales van a reproducir un sonido cuando presiones este botón. Y por último viene la sección Labs. Si tú has usado Samsung DeX sabrás que esta opción es algo experimental y puede tener errores. Primero puedes subir y bajar el volumen tocando la orilla del audífono, la cual funciona bien y puedes tener las otras opciones activadas en el panel táctil. Eso sí, a veces no detecta tu dedo pero el truco está en presionar un poco más fuerte. Esta opción me gustó porque no siempre puedes hacer esto en todos los audífonos. Abajo viene sonido ambiental más alto. Y el modo juego, que reduce la latencia para tener una mejor experiencia. En este modo sí se nota un cambio y puedes jugar o ver videos sin que sea molesto el retraso de sonido. Sigue existiendo un poco de lag pero no es tan molesto y puedes ver videos o jugar sin problema alguno. La batería es de 85 mAh por cada audífono y 270 mAh en la base de carga. Está bastante bien y es uno de sus puntos fuertes. Pueden durar hasta 11 horas con volumen bajo en una sola carga, según Samsung. Ya si le subes duran menos pero aún así están bastante bien y no tienes que preocuparte por cargarlos. Te pueden durar varios días sin cargar y una carga rápida de 3 minutos te puede dar un poco menos de una hora de música. Se cargan con USB tipo C y tienen carga inalámbrica. Si tienes un smartphone compatible con esta opción, los puedes cargar en donde sea sin necesidad de un cargador. En cuestión de comodidad, estos audífonos me quedan muy bien. Son muy cómodos, no pesan, el diseño no molesta y no estorba. Otra cosa es que no se caen pero eso ya depende de cada persona. Lo bueno es que traen diferentes tapones y wingtips para adaptarse a cada quien. Hablando de sonido, los nuevos Galaxy Buds Plus, igual que el año pasado, vienen firmados por AKG. Ahora traen dos drivers y el sonido en general mejoró en cuestión de calidad. Al tener dos drivers, la música tiene más claridad, más apertura y mejor soundstage. Es un sonido equilibrado con buena calidad donde puedes distinguir los sonidos y todo es más claro. Algo negativo de este modelo para mí es que las frecuencias bajas se redujeron. El modelo anterior tenía más bajo. Si eres un basshead creo que te va a faltar un poco más en ese sentido. Las frecuencias bajas tienen buena definición, no presentan distorsión y están en un nivel donde no sobresalen pero hacen buen contraste con las frecuencias altas. El sub bajo está bien, sobre todo con el aislamiento pasivo de estos audífonos. Las frecuencias medias y altas mejoraron en esta ocasión, gracias al segundo driver que implementó Samsung. Tienen más detalle y ahora la música brilla un poco más. Las voces y algunos instrumentos se escuchan con más calidad y no se pierden entre las frecuencias. Si escuchas audiolibros o podcasts están súper bien. Y sí, como siempre es cuestión de percepción, para ti pueden ser horribles o increíbles. Para mí están bien pero ahora tienen menos bajo y eso es algo que no me gustó del todo. Lo bueno es que tienen más claridad y eso es algo que quería en el modelo anterior. La calidad en las llamadas también es mejor que antes, gracias a los 3 micrófonos y el sonido ambiental disponible en las llamadas. La otra persona inmediatamente percibe que traes audífonos o algo así, como en todos los demás pero te pueden entender perfectamente. Y esos fueron los Galaxy Buds Plus, unos audífonos equilibrados con buen sonido, cómodos y se ven muy bien. Cuestan $3,299 pesos aquí en México, alrededor de $135 dólares. Antes de terminar comenta qué audífonos usas actualmente. Gracias por ver el video, yo soy Iván y nos vemos en el siguiente. Chau!